El mundo de tu vida, yo no sé, tú usas tu elemento azul para que te quede mal Y mi amor te lo sé y me hagas que con la verdad te acaricé y al fin de mi corazón para que te quedas Mi amor te lo sé sin condición para que te quedas Y mi amor te lo sé sin que en la toucha nunca todos si en la jurisdicción de la humanidad Y para que yo quede así el libro, claro, como es usted